Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. En Mundo Obrero Radio queremos conocer la situación de esta crisis del coronavirus y cómo está afectando en los pueblos de España. En esta ocasión, Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es entrevistado por nuestra colaboradora Maite Molina. Y ahora os dejamos con el tema de Lucía Sucán, ¿Quién eres tú? de su disco Viejos Tiempos, Nuevos Tiempos. ¿Quién eres tú? Que merges del su suelo Y disfrazado de consuelo Intentas detener mi paso ¿Quién eres tú? Que turbas los caminos Perdiendo al peregrino Ocultándote entre abrazos Tú Que juegas al despiste Mientras el tiempo te despiste Descubriendo tu gada Tú Que suplicas una tregua Pisoteando la vergüenza Y tu boca ríe y calla ¿Quién eres tú? Para privar a alguien de su casa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hipotecar la libre y pública enseñanza ¿Quién eres tú? Para embargar los sueños Para mordazar las ganas y el deseo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que encuentras en la silla Un refugio en la guerrilla Manteniéndote alejado ¿Quién eres tú? Que ironizas la respuesta Inventando cierta estrellita Con los oídos tapados Tú Que improvisas nuevas reglas Asumiendo la ausencia De aquellos que te abandonan Tú Que vives del cuento Traicionando a tu pueblo Acuartelado en tu reino ¿Quién eres tú? Para privar a alguien de su casa ¿Quién eres tú? Para hipotecar la libre y pública enseñanza ¿Quién eres tú? Para embargar los sueños Para mordazar las ganas y el deseo ¿Quién eres tú? Para juzgar a dos personas que se quieren ¿Quién eres tú? Para señalarme por la ropa que yo llevé ¿Quién eres tú? Para embargar los sueños Para mordazar las ganas y el deseo Llega Mundo Obrero Radio Una radio para la mayoría social Un medio independiente que cuenta las noticias Que no salen en los medios del sistema Tu aportación hace posible nuestra independencia Puedes colaborar a través de nuestra página web MundoObreroRadio.es Hablamos con Toni Valero Que es coordinador de Izquierda Unida Andalucía Y profesor de secundaria en un instituto público de Málaga ¿Podrías hacernos un balance sobre el número de casos de contagios Y fallecidos en Andalucía por el coronavirus? No por una cuestión morbosa Como hacen las gentes de derechas Sino para poder valorar Si la gestión del tripartito andaluz En comparación con el resto de las comunidades autónomas Está siendo leal o no con el Gobierno de la Nación Bueno Los datos de Andalucía Desde un primer momento Expresaron una menor gravedad Que el resto del país Aquí es cierto que tenemos Una dispersión poblacional importante Y sobre todo Lo más importante para entender Por qué en Andalucía Los datos nunca han estado En los niveles de gravedad del resto de comunidades Ha sido que cuando se decreta El estado de alarma Y se da un confinamiento total Aquí en Andalucía el brote Todavía no había surgido con mucha fuerza Más allá de la provincia de Málaga Un poquito la de Sevilla Y como apareció en la primera semana También empezaba a preocupar Granada Pero salgo esas tres provincias Y en zonas muy concretas Nunca el brote Cuando se da el estado de confinamiento al principio Está tan grave Como para que se extienda el virus Con la virulencia que se ha tenido en otras comunidades No obstante Ha habido datos muy preocupantes Y los datos más preocupantes han sido El elevadísimo porcentaje Creo que está por encima de la media española De contagiados entre el personal sanitario Y por otra parte La gestión de las residencias En donde también ha habido Un elevadísimo porcentaje de víctimas Con respecto al total Por tanto Los datos en Andalucía Expresan en términos generales Una Podemos decir Una expectativa Desde un primer momento Mejores que en el resto de comunidades De hecho aquí Muy probablemente En desconfinamiento Tenga medidas Que puedan darse antes Que en otras comunidades Pero por otra parte Tiene un elevadísimo porcentaje De víctimas Como digo Entre el personal sanitario En términos de contagio No de víctimas mortales Y sí de víctimas mortales Entre los muertos Ahí la verdad Que ha habido casos de residencia De hecho Fiscalía Se ha planteado intervenir La Defensoría del Pueblo Se ha planteado intervenir Por casos que se han dado En residencias De la Jarafe En Sevilla En Granada Y también en el caso de Málaga Por ejemplo En el puerto de la Corre Bien Como comentas Lo de la residencia de mayores Bueno Sabemos el deterioro De la sanidad pública La falta de medios La situación de las residencias De mayores ¿Cómo ves Que está afectando Específicamente Los años de recorte A nuestro sistema De salud pública andaluza Y en general A los servicios A los servicios públicos Sí La verdad Que esto es un Este confinamiento De esta crisis sanitaria Ha evidenciado Un deterioro De los servicios públicos No solo sanitarios Pues clamorosos Que ya conocíamos Intuíamos Pero que ahora nos ha puesto Ante una realidad Que es de vida o muerte Lo que nos ha generado Estos recortes Yo creo que aquí Habría que analizar Distintos niveles Un primer nivel Tiene que ver Con el de la Podemos llamar Asistencia comunitaria De los centros De salud Que son fundamentales Los centros De salud comunitarios Para evitar La extensión De este tipo De epidemias Y que desde un primer Momento Pues se han visto Depordados Se vieron Depordados ya Con la gripe Antes de la gripe Del coronavirus Sino con la primera Y evidentemente No han podido Responder Como podrían Haber respondido Para evitar La extensión Del contagio Desde un primer momento Después tenemos Otro nivel También en el cual El sistema Sanitario público Se ha visto Muy deteriorado Que es la gestión Hospitalaria En el caso Andaluz El gobierno De las tres Derechas reaccionarias Desde un primer momento Bajo el mantra De vamos a aligerar Las listas de espera Metió Dinero En el sistema Sanitario Pero para Externalizar Servicios De tal manera Que los hospitales Públicos No se vieron Reforzados Todo lo contrario En algunos hospitales Incluso cerraron Plantas Pero por contra Clínicas privadas Vieron como aumentaban Sus clientes Pagados en este caso Por la administración Pública Que ocurre Que cuando lo vemos Ante esta situación Por los hospitales públicos Sus primeros llamados A proteger a la población Pues se ven Mermados de recursos Un tercer nivel De este deterioro Ha sido La precariedad laboral Del personal sanitario Estamos hartos De denunciar Como hay Innumerables contrataciones De celadores De enfermeros De médicos Que se dan por horas Que se dan por semanas Que se cierran En periodos vacacionales Como iban a hacer Ahora en junio Parece que se Que lo están reconsiderando Y que por lo tanto Pues detenerá el servicio Ante eso Pues lo que nos hemos Encontrado Con esta pandemia Es que el gobierno Andaluz Ha tenido que plantearse La creación De hospitales de campaña Que afortunadamente El desarrollo De la epidemia No ha exigido Que se hayan tenido De utilizar Pero estaban los hospitales De campaña La medicalización De hoteles Y la puesta Al servicio De los hospitales privados Tal y como El gobierno central Así decretó Si el gobierno central No llega a decretarlo Pues yo estoy convencido De que el gobierno De las tres derechas Reaccionarias No habría ido Por ese camino Y por último Por lo que planteaba Maite Hay que hacer Una revisión profunda Del sistema de cuidado Muy especialmente De los mayores Lo que se ha evidenciado Es que las residencias Ahora mismo Se han convertido En un nicho de negocio Para fondos de inversión En algunos casos Fondos buitres Que llegan Compran la residencia Sacan los beneficios Rápidos A costa de la precarización Del servicio Y después se largan Pues está generando No ya Una vida Podemos decir Unos últimos años de vida A nuestros mayores En unas condiciones Que no son dignas Sino que incluso Les han expuesto Ante la muerte En una situación Como la que tenemos Por tanto El deterioro De los servicios públicos Ha quedado en evidencia Y nos hace Ya no solo Volver a cuestionar La falta de financiación De dichos servicios Que al final Es materialización De derechos sociales Sino también La revisión De la propia gestión Del sistema de cuidado Las residencias En este caso Tienen que volver a estar Bajo control público Bajo manos públicas Porque es un derecho De la ciudadanía Que en sus últimos años De vida Pues los pase Con bienestar Y con Bueno Con las mínimas garantías Pues Al hilo también De esto último Que comentabas Del valor De los cuidados Que es una de las cuestiones Que ha puesto en evidencia Esta situación Estamos en Una crisis Sin precedentes En los últimos tiempos Más grave Que la del 2008 Y que dicen Ya con efectos Más dramáticos Que la de 1929 A nivel económico Andalucía Ya es por sí Una de las comunidades Más dañadas En términos De pobreza Vamos a salir Con un gobierno Más social Y del bienestar Que valore precisamente Esto La necesidad De compatibilizar Los cuidados Con el trabajo O Este gobierno Tripartito Andaluz Reaccionario Se va a olvidar De los que siempre De los que siempre Pagan la crisis Bueno Los gobiernos Se deben A los intereses De aquellos Que los han puesto ahí Entonces Claro Ciertamente Yo de este gobierno De las tres derechas Reaccionarias Espero poca rectificación De hecho A lo largo del confinamiento Han tenido mensajes Que daban miedo El otro día El consejero de Hacienda Volvía a repetir El mantra De que aquí Había que salir Bajando mal Los impuestos Por ejemplo Por tanto Yo espero Poca rectificación No obstante El partido Está por jugar Es decir Andalucía Como bien señala Se va a ver Una situación Calamitosa Señalan expertos Instituciones financieras Que el PIB andaluzco De caer entre un 10 Y un 15% Señalan que el paro A final de 2020 Ahora mismo tenemos En torno a un 21% Puede llegar a un 29% Eso significa 1,3 millones De andaluces En paro Eso va a generar Una conflictividad social Tan fuerte Que Si las fuerzas Progresistas Somos capaces De llevar Propuestas De organizarnos Con la gente Que está sufriendo Y va a sufrir Una salida social A la crisis Podemos poner Al gobierno andaluz De las tres derechas Reaccionarias Ante la obligación De tener que tomar medidas Que no tomaría Si tuviese las manos Lidas ¿Qué medidas Creo que el gobierno andaluz Tenemos que conseguir Que tome A pesar de estar En contra De los intereses Que defiende De forma natural Por quienes los han puesto ahí Pues yo creo Que el blindaje De los servicios públicos Tiene que ser fundamental Y en ese caso Tenemos que conseguir Pelear Un blindaje De una financiación De al menos Un 7% Del PIB En materia educativa Y un 5% Del PIB En materia sanitaria Y después Se va a poner en juego Se va a poner en cuestión Otra vez El modelo Económico andaluz Que el sector turístico Y la construcción Tardarán en recuperarse Por lo tanto Se ve de nuevo Que tenemos Unos pies de barro Y aquí tenemos Que apostar firmemente Porque el gobierno andaluz A regañadientes Si hace falta Pero apueste Por medidas Que protejan A nuestro sector agroganavero De los especuladores Y que empiece A poner tilares De reindustrialización Verónica En nuestra tierra El sector secundario Lo tenemos desmantelado Y eso es lo que puede Generar empleo Lo que puede generar riqueza Y es algo Que aunque el gobierno andaluz No lo tenga Entre sus prioridades Porque por el decretazo Lo acaban de sacar Que es un gobierno andaluz Que vuelve a la cultura Del pelotazo urbanístico No le quede más remedio Si lo hacemos bien Si lo hacemos bien Los demás De tener que tomar medidas De ese tipo En otro orden De cosas Sabes que los medios Internacionales Porque esto es Lo que algunos dicen Que esto es una cosa Que ha provocado A las feministas La epidemia Y sin esas cosas Bueno, desde Eva Tenéis culpa de muchas Claro Tenéis un historial Claro Es que somos brujas Desde que nacimos Bueno Que tú sabes Que esto es una pandemia Es una cosa mundial Y bueno En general Los medios internacionales Están hablando De que A nivel político Pues está Reaccionando De una manera unitaria Porque el enemigo No es otro político Sino es un virus En España Destacando que en España Pues es una situación anómala Que bueno Que se han fundamentado Constantemente En el insulto El desprestigio Del gobierno Los bulos En lugar de pensar En la población Que está pues Dramáticamente Sufriendo Esta situación ¿No? ¿Tú crees Que el pueblo Va a valorar Las profundas medidas Que se están tomando Desde el gobierno De la nación Lo que se ha llamado El escudo social O se van a reforzar Estos partidos Reaccionarios? ¿Hay una batalla Ideológica Desde que se decretó El estado de alarma? Sin lugar a dudas Hay una batalla Ideológica Que tiene dos planos Un plano Que se puede Que se puede dar En lo que tiene que ver Con El orden material De la política Es decir Las medidas concretas Que el gobierno Pueda tomar Y cómo se cuestionan Por la oposición Y en cuyo caso Esas medidas concretas Si llegan las ayudas A los autónomos O si se facilitan Los ERTE O cualquier otro tipo De medida concreta Que se pueda ver Cómo cambien las condiciones De vida de la gente Pues se puede discutir Y se puede pelear Desde la oposición Y ahí hay un Podemos decir Yo creo que es alto positivo Por parte del gobierno Creo que la ciudadanía Está valorando Y va a valorar Esas medidas Y se siguen tomando Tal y como se han empezado A tomar Después hay otro orden De la batalla ideológica Que tiene más que ver Con la batalla cultural Que ahí Es cierto Que la derecha Quizá Pueda ir con una ventaja Con respecto Al primer plano De la lucha Yo creo Que la derecha Está utilizando Está preparando El terreno de juego Del post-confinamiento No va a entrar Tanto en ese debate Político Como decía antes Sobre políticas Podemos decir Materiales Y también Las condiciones De la gente Sino con un resentimiento Un dolor Una frustración Por lo que se ha sufrido Y por las muertes Tenidas Cargándole Esa responsabilidad Al gobierno central Por una parte Están intentando ya Cargar sobre el gobierno central La frustración De la gente Por estar en el confinamiento Bajo perfiles falsos Bajo plataformas Podemos decir neutras Están intentando Crear expectativas De que la gente Pueda salir ya a la calle Para que esa frustración Por no poder hacerlo La paguen con el gobierno Y por otra parte Explícitamente Desde el propio congreso De los diputados Pues el señor Casado Y otros diputados De la oposición Están responsabilizando Directamente al gobierno De los fallecidos Por coronavirus Por tanto La batalla Que vamos a tener Cuando salgamos Del confinamiento A mi juicio Con la derecha Ellos van a aprovechar Ese plano De la batalla cultural Que en última instancia Va en la línea de él Sálvese quien pueda Que es desde donde Ellos quieren aprobar Después sus políticas Y sus medidas concretas Y el gobierno Tiene que combatirlo Desde todos los planos Entrando en ese plano Cultural también Pero sin lugar a dudas Poniendo más el foco En lo que la derecha No quiere que pongamos el foco Y es en las medidas concretas Que están mejorando La vida de la gente O paliando la vida de la gente En una situación calamitosa Y por donde tenemos que seguir Avanzando Yo creo que Sin abandonar La respuesta Podemos decir Más ideológica En donde creo Que lo fundamental es La revalorización De lo común La revalorización De lo público Y ahí entramos A confrontar Con ese sálvese quien pueda Que es el que quiere entrar Del Partido Popular O si es ciudadano Aunque es ciudadano De vez en cuando Se desmarque un poquito más Y después entrar muy mucho Es lo que no quiere Que entremos la derecha Que es las medidas económicas Socioeconómicas Que se está tomando Que tienen mucho Mucho de diferente Con respecto a lo que Se dice la crisis de 2008 Bien Por último Dos cuestiones Si nos podías destacar Las medidas Más importantes Más relevantes Que se han reclamado Desde el grupo parlamentario De Adelante Andalucía Que nos consta Bueno Que es una actividad Un poco más Más ralentizada ¿No? Como en todas Como en todas partes Pero bueno Las medidas Que más se han solicitado Para el gobierno andaluz Para paliar Los efectos De esta crisis Y Como sabemos Vienen tiempos difíciles En lo social Y en lo económico Y con respecto A Andalucía ¿Cómo ves tú Como coordinador De Izquierda Unida De Andalucía El futuro De la izquierda andaluza ¿No? En lo que respecta A las confluencias Si saldremos Más reforzados Para avanzar En un necesario Yo creo que más que nunca Bloque de freno A las derechas En Andalucía Que tanto daño Están haciendo ya Bueno Con respecto A la primera pregunta Nosotros Desde un primer momento Identificamos Que la crisis sanitaria Era también Una crisis social Porque ya Cuando entramos En el confinamiento Partíamos De una realidad En Andalucía En donde Bueno Tenemos uno De cada tres Andaluces Y andaluzas Están en riesgo De expresión social Una de las tasas De precariedad Más altas De la Unión Europea Por tanto El confinamiento Sabíamos Que no solamente Tenía unos efectos Sobre la población En términos sanitarios Sino también En términos sociales Y ahí que Ya en la primera semana Estuvimos lanzando Propuestas Al Gobierno Andaluz Que tenían que ver Por ejemplo Con que el Gobierno Otorgase La renta mínima De inserción A todos los que Lo tuviesen solicitado Aunque no lo tuviesen Todavía concedido Planteamos Unas ayudas Extraordinarias Para el alquiler Planteamos también Que a los ayuntamientos Se les dotase De financiación De toda la deuda Que se les debe De la patrica Para que pudiesen Contratar en servicios Sociales Y en todo lo que Tiene que ver Con la asistencia social Planteamos también Por ejemplo En otro orden Pero que nos parece Que también tiene que ver Con lo que antes Tú planteabas De la batalla cultural Que Canal Sur Que Canal Sur Fuese una entidad Que tuviese Entre sus prioridades La lucha Frente a los bulos A las campañas De intoxicación Por desgracia Todo lo contrario Canal Sur Está en otra línea Y planteamos Y planteamos también Medidas de refuerzo Del sistema público Sanitario En este caso La optimización Y empleo De los servicios Sanitarios Privados Gracias al amparo Del decreto De Estado central La gestión directa De la Residencia Por parte De la Junta Y creo que A partir de ahora Tiene que hacer Una revisión De las externalizaciones Que tenga En esa residencia En definitiva Nosotros desde un primer momento Estuvimos planteando Medidas Que intentaban Paliar Muy mucho La situación social Que ya se avecinaba Que ya traíamos Cola de antes Y que Bueno pues Evidente Que incluso Lo que nosotros Hemos ido planteando Pues es insuficiente Con respecto a lo que ahora Tenemos por delante Planteamos una serie De medidas paliativas Pero hay que seguir Procunditando Y muchas más Porque así Lo sucede la realidad Y decías también Qué va a pasar Con la izquierda O con Podemos decir Un bloque alternativo Y con las confuencias Bueno pues yo creo Que va a depender De si estamos A la altura A la altura De nuestro pueblo Que se va a ver En una situación Muy difícil Muy 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 difícil Se va a ver además Muy probablemente Presa De la incertidumbre Que le puede llevar Al miedo Y que le puede llevar A prestar oídos A esos discursos Del odio A los que ya mencioné Anteriormente Por tanto Ante esa situación Yo creo que El bloque alternativo Tiene que tener Toda 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 La altura De miras Para poner el foco En todo aquello Que nos une Y lo que nos une Es un programa De mínimos Para Andalucía Que exige Una transformación Radical De su modelo económico Y de su modelo En este caso De los servicios públicos Y que sobre eso Tenemos capacidad De crecer Si lo hacemos bien Si por contra En ese bloque alternativo Vamos a poner Las diferencias Sobre Podemos decir Análisis tácticos De coyuntura En donde podamos No estar de acuerdo Ya que haces la pregunta Pues saco un elemento Que en el caso de Andalucía Es un elemento Sobre el que no hay Un acuerdo pleno En lo que debe ser Del bloque alternativo Y es por ejemplo El gobierno central Sabemos que en Andalucía Hay un acuerdo amplio En las medidas Para transformar Andalucía Entre todos los sujetos Que operan En Adelante Andalucía Y que incluso Fuera de Adelante Andalucía También tenemos aliados Con los que hay de la mano Sin embargo La conformación Del gobierno central Con la participación De Unidas Podemos Pues ha generado Diferencias En ese espacio Pues si no somos capaces De esas diferencias Que tienen que ver más Con elementos de coyuntura Que sean marginales Y poner el foco En lo que los une Que es lo importante Lo estratégico Y lo que va a salvar En este caso El futuro de las generaciones En Andalucía Pues somos capaces Y vamos a poder crecer Hay la inteligencia Que pongamos cada uno Pues sí Queda un camino Importante por hacer Muchas gracias Toni Por atender la llamada De Mundo Obrero Radio Y un fuerte abrazo A todos los que estáis Desde diferentes frentes Batallando Para hacer Todo lo posible Para salir De esta tremenda crisis Pues igualmente Maite Los que estáis batallando También desde Mundo Obrero Radio Que son fundamentales En estos tiempos De confinamiento Gracias Toni Nada Un abrazo Un abrazo Llega Mundo Obrero Radio Una radio para la mayoría social Un medio independiente Que cuenta las noticias Que no salen En los medios del sistema Tu aportación Hace posible Nuestra independencia Puedes colaborar A través de nuestra página web Mundo Obrero Radio Mundo Obrero Radio Punto es Mundo Obrero Radio